Posibles actos de vandalismo se presentan en diversos puntos de Chetumal, la capital quintanarroense, y en esta ocasión uno de los símbolos del periodismo ha sido el perjudicado como es la glorieta en honor a los comunicadores, también conocida como la glorieta de las piedras. Con ubicación en los cruzamientos de las avenidas San Salvador y Javier Rojo Gómez de Chetumal, la glorieta fue habilitada con un monumento al comunicador en febrero de 1999 con base en la representación de un personaje indígena que se encargaba de avisar sobre acontecimientos diversos. De igual manera cuenta con una construcción donde se ubicaba la leyenda con letras metálicas dedicadas a la libertad de expresión, donde precisamente ahora brillan por su ausencia los elementos que hacían alusión de la comunicación. La glorieta está ubicada en una zona transitada de la ciudad de Chetumal y es una de las rutas de acceso al aeropuerto internacional de la capital quintanarroense, además de colindar con una de las escuelas particulares de mayor antigüedad. De las letras que anunciaban la libertad de expresión como símbolo de la glorieta, solo quedó una de madera que había sido habilitada para suplir la carencia de uno de los dispositivos metálicos con el cual había sido conformada la leyenda del espacio. Asimismo, el espacio también rinde reconocimiento al periodista Manuel Buendía Telles, cuya placa metálica aún se conserva pero ahora corre riesgo de desaparecer como las letras en mención. Cabe señalar que diversos monumentos históricos de Chetumal han sido víctima de la delincuencia durante el presente año, como es el caso del Corredor de Héroes de la Patria en el centro de Chetumal. La venida de los héroes, precisamente en honor a personajes importantes en la historia del país, también ha sido víctima de actos vandálicos al desaparecer de la noche a la mañana las placas que ofrecían información acerca del monumento correspondiente. Para Notivision, Jorge Rodríguez.